Rorschach 3.0 es el resultado de una clase en el Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato. Hace más de un lustro los integrantes tomaron una clase en donde un músico y un matemático tenían que ofrecer un concierto. Utilizar instrumentos cotidianos para procesar el sonido que éste emite y después transformarlo es lo que define a los oriundos de la capital cervantina. Como generamos el sonido es a través de diferentes fuentes, algunas son digitales, algunas son acústicas, algunas son como mixtas, como la combinación de sonidos acústicos o analógicos procesados de manera digital. Entonces, pues bueno, las fuentes son básicamente esas y pues el resultado puede llegar a ser muy distinto. Muchas de las herramientas que estamos haciendo es a final de cuentas tiene señales digitales y tienes que saber cómo descomponer esas señales digitales en, no sé, en otras cosas y cómo transformar esas señales. Entonces, de ahí es donde se están metidos las matemáticas. Una característica del ensamble es que para crear la música echamos mano de cualquier cosa que suene, en todos. Entonces, no hay tanto como roles definidos, sino más bien como una creación colectiva o una inteligencia colectiva. Durante sus presentaciones, Rorschach 3.0 también utiliza visuales. Estos efectos en su mayoría están inspirados en los procesos físicos. Es decir, ¿cuál es la imagen que genera un sonido? Muchas veces la visualización está como inspirada en procesos físicos. Entonces, un proceso físico es como partículas chiquitas, ¿no? Es decir, y les metes velocidades y aceleraciones y simulas las leyes clásicas de Newton. Y entonces ya saben cómo moverse y hay como ciertas reglas. Aunque en la mente de la agrupación no se encuentra con poner un disco, no descartan la posibilidad de hacer música exprofeso para un material, porque por el momento Rorschach 3.0 es para disfrutar en vivo, como lo hicieron en el Salón del Consejo Universitario de la Universidad de Guanajuato dentro de las actividades de la 43ª edición del Festival Internacional Cervantino. Noticias 22, Perla Velázquez.